Por tercer año consecutivo, el programa Cowork Kids dedica el campamento de Semana Santa al derecho al juego. Con el lema Jugando se entiende la gente, 130 niños y niñas han participado durante cuatro días en una fiesta de hinchables, disfraces, un desfile por los derechos de la infancia. Y además, en estas instalaciones de Aranzadi han podido practicar, en colaboración con las federaciones navarras, pádel, natación, ajedrez, baloncesto. Lo que más me ha gustado es estar con mis amigos, el desfile, la música. Manualidades y jugar. Hemos hecho manualidades, juegos y deporte. Pádel, pelota a mano y muchos deportes más. ¡Viva el Terecho de la Inglaterra! ¡Gracias!